En la historia de mis frijoles, mis frijoles, mi mamá falleció hace como unos 10 años, de 82 años, y yo y mi papá traíamos comida de la calle y no comprábamos gas para que no se le olvidara prendida la estufa. Estaba viejita ya, tenía Alzheimer. Entonces, hace 10 años que lo que en todas las casas hay, por ejemplo, llegas a la casa de Pedro y Juan y ahí hay una estufita con un sartén de frijoles. Un buen mexicano frijolero tiene ahí su sartén de frijoles. Y, pues hace 10 años que no hay eso, ¿no? Al principio no hay mamá en casa, ¿no? La mamá que hace su sartén con frijoles ahí, ¿no? Y bueno, ella estaba muy viejita ya. Entonces, son 10 años, 10, 12, más unos hace como 20 años que no sé de un sarténcito de frijoles en una estufa en mi casa, ¿no? Quitándole toda la telenovela al asunto, ya me volví experto en comida callejera. Tacos, tortas, hot dogs, hamburguesas, pizzas. Pero un plato de frijoles, Joe. O sea, frijoles como se usan en el norte de México, en Sonora. Fijoles machacados. Los guisaba mi mamá con manteca, mitad de manteca de res y mitad de manteca vegetal. Machacados. Cuando los cocía, le ponía ese chile california, así como seco. Y le daba un saborcito especial. Más la mantequita de res, Uta, era otro mundo. Y luego, un buen pedazo de queso, clásico, el queso fresco. Chiles jalapeños. Entonces, tortillas de esas grandes, sobaqueras. Y un sodón, ¿no? Así era, esa es la historia de mis frijoles. Mis particulares frijoles. Y un indo antes. P intensidad frijoles. Gracias.